Los 10 están entregándose a esta calle que es una avenida grande, avenida Tomás Catari. Entonces con un presupuesto de más de 460 mil bolivianos. Entren los setados, plazas, etc. Entonces bueno, en la mañana hemos entregado Nueva Jerusalén, la zona, también Villa Pacajes, otro adorquinado, San Juan 24 de junio, una cancha sintética. Y ahorita estamos en Villa Alemania con un monto, como le decía, 437 mil. Y digamos la longitud, digamos las calles que están beneficiadas son más de 2.650 metros cuadrados que se está haciendo de adorquinado. Bueno, a la tarde también tenemos que entregar otra zona, Villa Ester, Cosmo 77, una plaza. Y también una plaza en Villadela también, algo diferente que los vecinos han perdido mucho tiempo, han esperado. De esa manera yo creo que aquí los vecinos se sienten felices porque ya no van a andar en vaso, en polvo. Y como verás, es una avenida grande que hoy estamos entregando. Y como municipio y como la alcaldesa está cumpliendo con todas las pozas y como subalcaldía, estamos haciendo seguimiento, entregando estas obras que realmente necesita la población del distrito 3. Tenemos una ejecución de físico financiero más del 45% y un 62% en lo físico. Bueno, se ha entregado ya casi más de 60 obras. Bueno, se han proyectado 152 obras. La mayor parte están en ejecución. Estamos entregando semana tras semana para poder cerrar, digamos, las diferentes carpetas. Queremos llegar al 90% o tal vez debasar al 100%. La subalcaldía del 3 está trabajando día a día. No escatimamos el tiempo. Bueno, se gastan todas las pozas de todas las zonas. Como verá, los vecinos están satisfechos, felices por esta obra de la avenida Tomás Cateri. Se está cumpliendo con todos los objetivos porque realmente los vecinos lo han pedido, los presidentes están satisfechos. Por eso no hay problema en el 3, porque nos ejecutamos, saben el trabajo que hacemos como subalcaldía, saben el trabajo que hace nuestra alcaldesa. Los vecinos ejecutivos hacen una buena coordinación para poder entregar esta clase de trabajos en el distrito 3.